el día sábado es un día lleno de violencia lo que ocurrió en Gabriel Zamora lo que ha estado pasando en Tiquicheo en Jacona y en Zamora también así como Morelia han ocurrido sucesos obviamente pues graves y lamentables por ejemplo en Jacona un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos en las inmediaciones del centro de rehabilitación donde trabajaba los hechos se registraron alrededor de las 10 45 de la mañana de ayer sábado en las calles Jacarandas o en la calle Jacarandas del fraccionamiento La Luz donde se encontraba César de 14 años afuera del centro de rehabilitación la oveja perdida donde trabajaba en un momento determinado el adolescente que es de la región de Zacapu fue interceptado por sujetos armados quienes lo atacaron a balazos al menos tres ocasiones para luego darse a la fuga fíjense nomás los desarmados que son estos grupos y se presume que podrían ser según me dicen que son viagras pero la manera de hacerlo también es de cartel de Jalisco así que ustedes dicen quién es este grupo a la gente de Jacona y Zamora porque pues las cosas yo no he visto que la gente reaccione y la verdad dejan mucho que decir vecinos del lugar reportaron a la autoridad lo ocurrido trasladándose elementos de los llamados cuerpos de seguridad pública y auxilio quienes confirmaron la muerte de este joven que recibió pues en la cabeza pero bueno la zona fue acordonada recolectando peritos de la llamada fiscalía regional tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros finalmente el cuerpo del adolescente fue trasladado al cemefo desconociéndose el motivo del ataque en su contra esto no son mentiras para la gente que luego empieza a hacer comentarios que ahorita han sido muy pocos pero de todas maneras a mí no me intimidan sus comentarios de que no es cierto lo que pasa es lo que dicen estos mequetrefes que obviamente pues están ligados a grupos delincuenciales vámonos a Zamora un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad del llano a unos metros de una camioneta en la que presuntamente viajaba esto ocurrió el viernes a las 11 de la noche se reportó a la autoridad la presencia de un cuerpo en la carretera ario de rayón chavinda por lo que al lugar se trasladaron policías municipales y soldados de la llamada guardia nacional una vez que llegaron al sitio a la altura de la comunidad del llano la autoridad localizó el cuerpo sin vida de un hombre tendido entre las rocas junto al camino y con impactos de bala y a unos metros una camioneta de marca conocida color verde en la que presuntamente viajaba la zona fue acordonada arribando perdón minutos después peritos de la fiscalía regional quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes el traslado del cadáver de la víctima al cemefo de la hora oxiso se ignora su identidad y sólo se sabe que vestía pantalón de mezclilla color azul camisa de rayas color blanco azul y rojo y calzado deportivo color negro asimismo el vehículo pues fue localizado en el hecho y fue asegurado esto este en en Zamora otra situación rápidamente esta información aparece vivo un policía de jacona que había sido secuestrado por comando afortunadamente se encuentra ya con su familia pero si necesita tener que irse a otra población antes de que llegue a pasar algo obviamente pues están amedrentando a los policías de jacona para que no hagan su trabajo y obviamente pues también hay gente dentro de la policía pues que está coludido con el crimen organizado nos vamos a morelia en en calles de la colonia el niño artillero de esta ciudad un hombre perdió la vida tras pues ser asesinado los autoridades las autoridades investigan supuestamente el caso fueron alertados la mañana de este sábado que en la calle juan bautista márquez de esa colonia habían asesinado una persona al sitio acudieron elementos de la llamada policía de morelia quienes al arribar confirmaron que ya yacía en el suelo esta persona que presentaba una herida en el cuello con base a lo anterior los agentes de la llamada la ley pues acornaron la zona y dieron parte a la representación social ahí apareció el uspec y la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso quienes pues dieron fe del levantamiento del cuerpo y fue trasladado al cemefo en calidad de desconocido para los efectos de ley supuestamente estos hechos pues están siendo investigados y abrieron una carpeta pues de investigación verdad pues esta es la situación que se vive allá en en morelia en jacona y en zamora hasta cuando por ejemplo en zamora y en jacona van a despertar en morelia pues también diríamos lo mismo hay inacción hay apatía hay indiferencia no solamente de las autoridades que son responsables también de la gente yo no sé qué están esperando yo creo que y lo vuelvo y lo voy a estar repitiendo yo sé que es cansado yo sé que es hartante pero díganme ustedes qué han hecho porque nosotros damos la información nosotros no podemos llamar a la movilización y decirles lo que tienen que hacer porque no nos corresponde esa tarea esa tarea les corresponde a ustedes ah pero van van a hacerle caso al memo montajes van y le hacen caso a otros que no quiero decir nombres y en lugar de que ustedes hagan las cosas dejan que o le delegan responsabilidades a personas que prácticamente o están del lado de cartel jalisco o están del lado de los viagras o de la familia michoacana o de otro cartel así que no le buscan o está del lado de la de la este cómo se llama y se me fue de la del fraude pues para que me entiendan esa era la palabra del lado del fraude como siempre aprovechándose de ustedes y no aquí nosotros no nos aprovechamos porque si nos preocupa que la gente pues no se desmovilice no proteste pues las cosas siguen pasando verdad ni siquiera un poco de presión saludos compas las cosas Gracias por ver el video.